Un total de 30 personas, entre los cuales 7 eran mujeres. De estos, también de los 30, 16 estaban heridos, 3 con herida de bala. Esto está sujeto a investigación. Bueno, de estos 30 se analizó los videos, se lanzaron las pruebas y el fiscal dispuso que 5 de ellos se queden detenidos. Son los que hasta este momento están detenidos. Han sido puestos ya la imposición del juzgado. Y se encuentran, lo regresaron, porque en la mañana lo llevamos al juzgado y lo ha regresado, todavía está acá como puestos de impulsión, pero a cargo del juzgado. ¿En el caso de las mujeres de seriedad se han salido? Sí, las mujeres, como dije, solamente se han quedado 7 varones, 5 varones. Las 7 mujeres, el día de ayer, al visualizarse, no había pruebas. Se vio ahí, salió de que las mujeres también han participado, pero en la parte de afuera. No había una prueba directa, por ello que el fiscal le impuso que le dé libertad. Y le impuso la libertad, entonces salieron. En el caso de los varones que han sido ya detenidos, ¿ellos en qué habrían participado? Bueno, hay diversos motivos, ¿no? El ingreso, los daños, en ello está ya la investigación y ahora ya es materia de juez, ¿no? Bueno, han habido golpeados, hay, este, tienen golpe de piedra, golpes contusos, ¿no? ¿Qué cantidad nos usaron? Son 8 en total. ¿Ocho efectivos? 8 efectivos. Claro, con palo y piedra, los objetos contundentes que tenían, pues, los individuos estos de control civil. ¿Esas policías son de acá, de Choncay? De acá y también de Guaral. En primer instante, digamos, solamente efectivos de aquí, de la localidad, ¿no se sabía que iban a llegar, este, construcción civil ayer? Bueno, se tenía una información, que se estaban reuniendo y que iban a venir. De repente hubo una mala apreciación y se empezó, pues, de que iba a ser como la vez pasada, ¿no? De todas maneras, se pidió el refuerzo. Ha venido, por eso que llegó, inclusive, gente de Huacho. Claro, por el tiempo, de allá a una hora acá, han venido, han llegado de todas maneras, han brindado el resguardo. Mayor, ¿cuántos efectivos policiales se contaron con ellos para el momento en que se inició todo este enfrentamiento en el municipio? 40 efectivos han sido en total. 40 efectivos policiales. ¿Y que no había reducido al final? Pero claro, pues, ustedes han visto la cantidad de personas que han habido, hasta 400 han llegado. Y los efectivos que han venido han sido de la Cuencería de Ocayama, de acá de Huaral, lo de Chancay, inclusive también de Huacho. Estamos en coordinaciones con el señor alcalde, con la municipalidad, para este resguardo. Y, bueno, lo que le podría adelantar, con respecto a los años, hay un monto aproximado, dice, de 50.000 soles. Eso ya es cuestión de, como dije, materias jurisdiccionales. Tiene que llevarse las pruebas. ¿Quién hace este tipo de evaluaciones? Bueno, tiene... Esa es una apreciación inicial. Pero también, o sea, de la municipalidad. La municipalidad. Y lo que han querido es, bueno, viendo de que ya nos rebasaban, porque nos estaban rebasando, en realidad. Si no era por la población, no se puede negar esta situación, ¿no? Si no era por la población, bueno, iba a haber mayores pérdidas, tanto de repente humanas, como de las mismas instalaciones. Y de repente hasta de la misma comisaría, ¿no? Porque viendo que ya estaban prácticamente, nos tenían avasallados, entonces, muy probable que hubiesen venido a la comisaría. Bueno, en lo que dice la Constitución, el ejército interviene cuando lo dispone el mismo presidente de la República. Porque inclusive ayer se trató de traer... Se ha solicitado, en realidad se ha solicitado al ejército que interviene. Pero por esto de la Constitución y la sorpresa que hubo, no se pensó que iba a ocurrir esto, es de que ya no participaron. Así ha sido la situación. Ahora, ¿los detenidos, productores, todos son de Constitución Civil? Efectivamente, todos. ¿Son dirigentes, miembros? Hay dirigentes y hay también, bueno, personas que son, están afiliadas. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos porque están en estos momentos y tienen las instalaciones? Bueno, claro, están detenidos, cerca de cinco de ellos. Esto, como dije, es materia jurisdiccional, significa que ya el juez tiene que disponer sobre ello. Lo más probable va a analizar, va a revisar las pruebas y si ve que hay mérito es prisión. Prisión por la magnitud del hecho, por los daños que han causado, ¿no? Y más que todo es la falta de respeto a la autoridad, ¿no? Es ese hecho de que crea mucha inseguridad en la población. ¿Estas personas serían las que han tenido armas de fuego y serían las que han estado disparando durante el enfrentamiento? Efectivamente. ¿Se les han encontrado armas? Eso es lo que iba a decir, no. Se presume de que han sido ellos. Inclusive, inclusive, inclusive a los 30 detenidos, acá mismo han venido peritos, le han hecho la prueba de absorción atómica, para ver, para verificar si presentan signos de haber disparado. Eso se ha hecho, o sea, el resultado todavía están analizando, los peritos lo están analizando. Eso ya lo van a derivar directamente al juzgado, que es el que tiene la competencia. Pero se supone, como decían, se escuchó detonaciones, tanto de bombardas, de petardos, como de armas de fuego. Se supone que ha habido ahí... ¿Pero no se les ha encontrado armas? No, definitivamente no se les ha encontrado armas. Tampoco. Lo único han sido los palos y las piedras, los votos contundentes, nada más. En realidad, si hay una orden de operaciones, que permite actuar en estos casos. Y bueno, teniendo conocimiento del hecho de que van a reunirse, van a hacer una manifestación, es que se comunican a las comisarías para... Porque acá el personal es mínimo, en comparación al personal que viene, a los individuos que vienen. Entonces se prevé eso, se pasa la voz, se solicita de que vengan a apoyar. Es lo que ha ocurrido ayer. Lo que sí, la instancia de repente no permite una intervención instantánea o rápida. El día de Guaral vienen a los 15 minutos, o del mismo guacho vienen a la hora. O sea, y si es necesario también vienen a Lima, pero es un poco más de tiempo. El pueblo siempre es el que ha salido adelante, el que ha visto, el que ha generado los cambios. Eso lo demuestra la historia. Pero lo que siempre tratamos de que lo haga con sus autoridades, y lograr el orden, que es lo que a todos nos interesa, lo que permite desarrollarnos.